El servicio secreto informó a Trump de que algunos de sus seguidores que marchaban hacia el Capitolio estaban armados. Ante la comisión que investiga el asalto al legislativo, una ex asistente de Trump explicó la contundente respuesta del expresidente. Hutchinson relató en su declaración una conversación entre el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y el consejero, Pachi Polone, que refleja el clima de preocupación entre los miembros del equipo presidencial tras las violentas reacciones del presidente. Siempre según la declaración de Hutchinson, el presidente incluso intentó sumarse a los asaltantes y llegó a subir a la limusina presidencial, pero su jefe de seguridad se lo impidió. No era la primera vez que Trump perdía el control de sus actos. Según Hutchinson, cuando se enteró de que el fiscal general respaldaba el resultado de las elecciones, arrojó su almuerzo contra la pared de su despacho, rompió un plato y dejó la salsa de tomate goteando por la pared.